El incendio en el relleno sanitario de Tinajitas alertó a las autoridades de gobierno a revisar las medidas de prevención, dado que no se cuenta con una cisterna de almacenamiento de agua y un muro perimetral de contención. De este incendio del relleno sanitario de Tinajitas, a partir de una quema de pastizal de un particular, en el que hacen estos procedimientos y alcanzaron algunas brasas a llegar a la parte del relleno sanitario. Más o menos en medidas, estamos hablando de que fueron como 150 metros de frente y alcanzaron aproximadamente 15 metros de fondo, es decir, apenas lo que es la línea limítrofe del predio de Tinajitas con lo que es el pastizal.